Hola, ¿cómo están? Pues espero que muy bien. Yo aquí muy contenta grabando esta cápsula para ustedes en donde vamos a hablar de las especias. Las especias, no todas porque hay infinidad, pero de unas poquitas que son bien básicas para cocinar. En primer lugar tengo pimienta, ¿ok? Hay distintos tipos de pimienta, pero en realidad hay dos. La pimienta, que es verde, negra y blanca. Y la rosa. Les voy a contar que la pimienta verde, negra y blanca es la misma pimienta. Lo único que depende en lo que varía es en el grado de maduración. La pimienta verde, aquí tengo unos granitos, es aquella que se recolecta en verde. Todas vienen del mismo arbusto y todas es lo mismo. Excepto la rosa. Esa es punto y aparte, porque en realidad no debería de llamarse pimienta. La pimienta negra es la verde, pero más madura. Aquí la tenemos, es pequeñita. Estas pimientas vienen de Medio Oriente, donde se consumían y se comercializaban. Llegaron a Europa, primero a Grecia. Por ahí hay muchas historias. Y luego las trajeron a América. Y la pimienta blanca es la misma pimienta negra, pero pelada. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Este tiene un grado un poco más sutil y con un olor bastante penetrante. Ahora, la pimienta rosa se le conoce como pimienta, pero en realidad es como una valla. Y esta es originaria de América, de nuestro continente americano. Esta es muy dulce y aromática. No se aconseja comer mucha cantidad y no tan madura, porque puede llegar a ser tóxica para el organismo. Ahora, yo lo que hago es mezclar un poco de todas, como lo podemos ver aquí, y es la que yo empleo en mi día a día para sazonar. Así que espero que les haya quedado claro todo lo referente a la pimienta. ¿Ok? Bueno, otra especie que me puede enloquecer es el azafrán. También es proveniente de Medio Oriente. Es súper aromática y son pistilos de flores. O sea, a ver si la cámara logra captar lo delgadito que son. Esta es muy cara porque se obtiene de una flor que solamente se abre durante cierto número de horas y le arrancan los pistilos. Todo este proceso es hecho a mano. Y luego lo secan y adquiere este. Ya son rojas, pero a la hora de secarla adquiere este color. Para poder usar el azafrán, es importante tostarlo directamente sobre una llama, sobre el fuego de la estufa, en un cucharón. Se pone sobre el cucharón de esta manera. Agarran un cucharón así. Se agarran las hebras. Se utiliza poca cantidad porque es muy aromática. Y la llevo a la estufa, a la llama, aquí. Y la llevo a la estufa a tostarla. Simplemente es darle una tostadita para después, con las manos, machacarla y diluirla en algún líquido. Por ejemplo, para la paella, que es muy usual y le da ese característico aroma de la paella, esto se tiene que disolver en el caldo, en el fondo que vamos a emplear para la paella. Es suficiente un par de minutos. Y luego, lo voy a llevar a la palma de mi mano y lo voy a machacar de esta manera. Este, este azafrán que tengo yo aquí, es iraní. Es muy aromático. Se crece muchísimo en España, en una zona de España. Entonces, se puede utilizar, les digo, para darle aroma a un risotto, que le ponga nada más azafrán con queso parmesano. Uy, va a quedar espectacular. Y en la India, hay un postre, lo voy a regresar porque ahorita no la voy a emplear. Hay un postre, a base de fideo, que lleva azafrán. Es delicioso. Entonces, lo podemos usar en dulce y ensalado, depende del país. Otro de mis favoritos, es una especia, ojo, es la vainilla. La vainilla es originaria de México. Se le otorga esa autoría y especialmente a Papantla. También es el pistilo de una orquídea. Tiene unas características especiales para que pueda crecer, que es el clima y la temperatura. La humedad y las características climatológicas de ese lugar son las que hacen que la vainilla se dé. Es muy cara también porque no se crece en todo el mundo, sino en ciertos lugares. Cuando es fresca, es flexible y seca, se pone rígida, pero igualmente aromatiza. Para poder obtener lo más rico de la vainilla, lo que hacemos, aquí tengo otra que está un poco más seca, es partirla con un cuchillito por la mitad. Y como ven que el caviar, o no sé cómo llamarle, esto es lo que vamos a hacer. Yo tengo muchas vainillas que ya están secas. Entonces, lo que hago, se me rompen pero no pasa nada, es raspar con un cuchillo para retirar la pulpa. Esto es lo que agregamos a las preparaciones, la pulpa de la vainilla. Y ahora, yo lo que hago con estas varas es sumergirla en azúcar para generar yo mi azúcar vainillado. Para repostería, le da muy buen sabor. Entonces, este es como, yo le digo el caviar, ¿no? Es la forma en que lo denomino. Otro de los que me encantan es el cardamomo, que es originario de la India. Ayuda a la digestión. Y esta es la vainita y adentro tiene las semillas. No es que sean dos especies, es la misma y por dentro tiene unas mini semillitas. Se puede encontrar a veces molido. También es de cara porque crece de manera silvestre y la tienen que encontrar. Entonces, no es tan fácil. Por eso, no es nada barata. Se usa muchísimo en una bebida que las empresas de café han puesto de moda, que es el chai. El azafrán, que les decía, también se usa para aromatizar en un chai un poco más elegante. Pero miren, si yo lo abro así, me salen las semillitas del cardamomo. Y esto aromatiza para un arroz con leche, para sabores un poco más exóticos. Ok, entonces, súper, súper hindú. Aquí tengo la semilla entera y está rellena de semillitas. Se puede usar el pot así, hasta para una ginebra, una bebida aromatizada con cardamomo. Mmm, huele espectacular. Bueno, la nuez moscada viene de Asia y de América. Resulta que este también crece en América. Y mientras más pesado es, mejor calidad tiene. Entonces, bueno, cuando uno compra el frasquito así, pues no puede uno elegirlos. Y la manera de usarlo es con un rallador, para que tengan ese aroma siempre fresco, rallarlo. Y van a salir, pues como pimienta, como la, como todas estas especias. Pero este es el fruto entero. Venden unos aparatitos que a mí me puede enloquecer. Que es especial para rallar nuez moscada. Y, a ver si se aprecia, digo, aquí en mi tablita vamos a hacer después con todo esto un chai. Sale molido. Esta se emplea para aromatizar, puede ser para postres. Las cremas, uy, si ustedes terminan la crema que sea coliflor, brócoli, espinaca, con un poquito de nuez moscada, se acordarán de mí, porque le da mucho aroma. Y bueno, pues esta, la forma de que se emplea, es que yo meto la nuez moscada. Esta ya está partida a la mitad. Aquí, en el centro, lo cierro y listo. Y miren, ya empiezo yo a rallarla. Mucho más rica que una que ya está molida desde quién sabe cuánto. Y bueno, pues con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado esta explicación de estas especias. No tan comunes, pero que empleamos en la cocina y que utilizamos, o a veces no sabemos en qué utilizarlas. Pero se utiliza la pimienta, evidentemente se utiliza muchísimo. La vainilla para repostería, el azafrán, la tenemos casada con la paella. Nuez moscada, dulce y salado. Cardamomo, especie hindú poco conocida en México. Pero vamos a hacer en otra receta un chai con todas estas especias. Bueno, pues si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, a que me des like, a que me compartas en tus redes sociales. Y te espero en el siguiente programa, receta, clase o cápsula. Hasta pronto. Bye.